¡Opa! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Uf! Claro, tiene sentido que tenga un hi-hat aquí arriba del ride porque pues está utilizando mucho doble bombo, ¿no? Es más complicado hacerlo en este hi-hat de aquí aunque se le ve que tiene un cloche ahí que lo abre y lo cierra pero entonces obviamente es mucho, mucho, muchísimo más cómodo tener un hi-hat aquí para tener esta mano abierta y poder hacer pues muchas otras cosas más y por eso él puede hacer esos acentos con esta mano sin ningún problema el china que tiene ahí, el crash que tiene allá ¡Suscríbete al canal!